ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un programa más de Ecos del Rojo Un miércoles más Siempre esperanzado A mí me toca los miércoles A Diego, dos días A Luna, uno A Darío también Siempre vamos mezclando Los Gerardo siempre Siempre está ahí atrás Los tres Y bueno Capaz que también algún sábado A primera hora También le toque No este domingo en la noche Seguro Pero bueno Vamos cambiando Vamos turnándonos Y a mí Me toca los miércoles Siempre esperanzado Y creído que podemos Empezar a hablar Alguna vez de fútbol Y la verdad que cuando arranca la semana Nos vemos siempre envueltos En alguna situación De un club Complicado Venía para acá pensando Los que verán Tenemos algunas canas En el chat seguramente Ya hay un montón de personas Interactuando ¿Cuándo será? ¿Cuánto hace que no tenemos Una buena noticia? Me dirá alguno Sí, cuando ganamos La otra vez Sí, claro Pero digo De hace tres años Cuatro Tres y medio Doce y medio Bueno Quizás uno dice Cuatro Tres y medio Y si bien ahí no había Grandes cosas Uno ya empezaba A dilumbrar Algunos comentarios Que esto iba a pasar ¿Cuándo? ¿Seguiremos siempre Con malas noticias? ¿No? ¿Será una semana De tranquilidad De que Independiente No esté En algún portal Porque se debe Porque falta Porque la colecta Porque el otro Porque esto Digo Es impensado Creer Que podemos convencer Hasta a nuestros hijos De que sean hincha independiente A mí Mi hija Se me escapó Y se me escapó Porque sí Vivió trece años Viendo otro club Le gustó otro club Y lamentablemente Se me fue A pesar de que A los dos años Ya lo llevaba a la cancha Tres Es muy A mí por lo menos ¿Eh? No sale el tindado De viejo De pesimista Pero digo Sí, somos viejos Y somos pesimistas Y sí Algo de verdad hay Hasta en un chiste Algo de verdad Y dice Freud Atrás de un chiste Alguna verdad Alguien quiere decir algo Y la verdad Venimos Con muchas ganas Preparando el viaje a Mendoza En micro Horas de micro Volver A la madrugada Del lunes Quién puede ir Quién no puede ir Organizando todo Y digo La verdad que son Todos masasos y masasos Que la verdad Particularmente Claro que siempre tengo ganas Venía eco del rojo Pero tengo las bolas Perdón Luna Y las chicas que están escuchando Tengo las bolas llenas Y me parece Que de los que estuvieron Ni hablar Pero tenemos que hablar Que de los que están Ya de los que estuvieron Dijimos tantas cosas Y que en verdad De los que estuvieron Son algunos De los que ahora están Entonces Escuchar el domingo Las declaraciones Ya enterado el lunes No sé si fue el sábado Domingo No sé cuándo Vamos a armar un equipo No sé El secretario general Vamos a armar un equipo Competitivo Para pelear Para salir campeón Le decíamos Doman Señor presidente Cállese la boca Honre ser presidente Independiente Y cállese Y ejecute Duro seis meses Le diría Ciudadanes Daniel Dale Jugar a la pelota Y no hable Que vas a jugar a la pelota Si no siempre Estamos hablando Siempre atrás Del último Hablando boludeces Todo el tiempo Seamos buenos Basta de joder Con Independiente Tanto tiempo jodiendo Esto es bueno Igualmente Algunos podrán decir Que es reminiscencia De muchas cosas Que han De la otra comisión El desastre Que han hecho El desastre Algunas cosas Son del pasado Sí Pero algunas cosas Siguen pasando Y la verdad Se hace complicado Venir Darío Figueredo Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Fabi? Compañeros Buenas noches Sí Suscribo Cada palabra Y cada punto y coma Que dijiste ¿No? Con respecto Al presente Independiente Que Que ya Nos pone a pensar En lo que va a ser El partido El próximo fin de semana El domingo Frente a Godoy Cruz Una cancha complicada Una provincia Que siempre le cueste Independiente Bien ¿Cómo con este clima? Que no sabés Si de la colecta Ahora una nueva Si de la plata El esfuerzo Que todo hicimos Pero bueno Yo sé que Hubo gente Que hizo esfuerzo De verdad Que hicimos Y seguimos haciendo Bueno Seguro que sí Digo Pero de verdad Seguro que sí Viste Ponés 3.000 mangos 4.000 mangos La verdad Así sean 100 pesos No, no Por eso Cada uno Lo que puede Lo puede A mí me costó El grupo de Ecos del Rojo Ha puesto Como Ecos del Rojo Digo ¿Cómo nos ponemos A hablar el domingo? Si no sabemos Todo el esfuerzo Que estamos haciendo Los más de 811 ¿Ya? 811 millones De monedas Monedas grandes No sabemos Si se pueden utilizar Si no Si queda Si no queda Entonces habla un abogado Y dice Que como la intención De la gente independiente Seguramente va a recalar En algún momento En el club Aunque tenga problemas Digo Y vamos Ahora abrimos paso Digo Estamos pensando Si claro Tenemos que jugar Digo Pero El pibe que va a debutar Que queremos que debute Que juegue bien Los que están Que son chicos De Nacional B Algunos Otros sin categoría ¿Cómo rinden? ¿Cómo van a Mendoza A un lugar Que es bravo Para jugar? Que tuvimos muchos años Sin ganar allá Digo ¿Cómo te abstraes De todo eso? Y nos ve Que a los 6 meses Que estuviste Se te fue un presidente Que ahora soy mi otro Pero Por ahí El gobernador Entonces el gobernador No lo tenés Porque a ver Si el indente El gobernador No va a seguir más El independiente Y que siguen saltando Deuda ¿Cómo? Siguen saltando Deuda ¿Cómo? Los chicos Que están A punto de debutar A punto de crecer Los Kevin López Los Barcias Todos estos chicos nuevos A Rafiore Los Jiménez Que son chicos Que vinieron De abajo Como para Explotar Y esperemos Que alguna vez pase Porque fue una inversión Que tiene que ser Vídeo ¿Cómo? ¿Cómo? Hace Para rendir ¿Cómo hacemos? A mí te digo A mí me cuesta No que me cuesta venir Digo Pero Me pesa independiente Cada día Es una mochila Que me pesa más Yo creo que Buenas noches primero Yo creo que Los chicos que debutan Se van a extraer Olvidate Es el futuro de ellos Y tienen que extraerse El técnico también Tiene que cumplir esa función De no hablar de nada De lo que pasa independiente Salvo que me digan Bueno No cobran Ya estamos hablando De otra cosa Pero yo creo que Los jugadores Están al día Eso estoy seguro Lo tengo chequeado Todo Así que se pueden Extraer tranquilamente Después tenemos Los despelotes Que hay Entonces La famosa Tres patas Que esté todo Equilibrado Todo perfecto Todo La tiramos la miércoles Digamos No, no A ver Yo creo que Cuando entraba En patrullero O cantero Amenazado Con el patrullero Con dos móviles A Domínico Digo Joder Veían eso Los chicos del club Que estaban en el hotel Y no les pasaba nada ¿Vos creés? No, pero A ver Hoy hablaba con alguien Entonces me decía Mira, los primeros A mí se te van a decir Que se acomodaron Viste Que les llevó tiempo Que se encontraron Con un club Peor de lo que suponían Si bien ya hubo Un mercado de pases Que lo han manejado Pésimamente mal Porque a ver Independiente Depende Los análisis A ver Primero Se pensaba Se pensaba Se pensaba que lo de Maratea Era para recabar Toda la plata De la América Ya creeríamos Estamos Apenas a la mitad Con lo de Barreto Y todo Digo Recién levantaron Una inhibición Después te queda Una de un millón Y pico De silva Digamos O independientes Abrir los ojos Mañana Y que pasó Nada Listo Vamos Sigamos Luna Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Me parece que es Minuto a minuto Estar pensando Acá un mes y medio Cuando termine el campeonato Si es una cuestión Que no deja respirar Si no paga No puede incorporar ¿Por qué se sacan A Barrito ahora De encima? Ustedes que se lo querían sacar Jugando lazo de dos Lo tienen que vender Porque necesitan la plata Pero eso no hay duda De eso y aparte ¿Y de dónde viene Esa plata fuerte? Del fútbol Si le llega Te puedo asegurar Que si le llega Una oferta fuerte Perdona alguna De algún otro jugador Te lo envuelven Y ya te lo largan ahora Pero ya sé Pero qué oferta fuerte Te pido Por el arquero O el nueve Y son dos personas Que Tienen contrato El arquero Y no va a salir Y Cauterucho Ya es una ¿Quién oción de compra El arquero? No, no Está que buena Pero la opción Es independiente Por dos años O sea No, no Si hay oción de compra Es porque Indemente algo Compró del pase Bueno Puede ver Fabi ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien vos? Bien, bárbaro No Nada Tratando de ponerle Ahora vamos a ver Algunos comentarios Que están dando Pero bueno Es pensar De un mes y pico Acá en Independiente Viendo que en seis meses Pasaron Tres técnicos Dos presidentes Una colecta Que no llega a fin Que el que hizo la conecta Que hay que agradecerle De última Dijo que en un mes Estaba todo cocinado Estamos en un Más de un mes Y todavía no está cocinado Ni la mitad Que no sabemos Si podemos comprar Dólar blue Si podemos comprar O sea Si no podemos comprar Dólar directamente Es un cuarto Es el 25% De lo de la América Entonces digo Pensar de acá Un mes y pico En Independiente No sé vos Pero a mí me parece Una locura Y últimamente Independiente Es vivir el día a día Y hasta por ahí Nomás Fabi Porque Te diría De medio día A medio día Es verdad Y algo peor Fabi Todavía Antes que me olvide Un amigo Un saludo A un amigo mío Marcelo Sosa Que está escuchando Saludos Para todos los que nos están escuchando Debe compartir lo que hablamos Porque hablamos siempre de lo mismo Y aparte es viejo como yo Es que también Como decía Luna Con respecto al tema De los partidos Si le llega info rico Diga No se la coma Para otro programa No, no, no Para después de y media Ya está confirmado ¿Usted va a salir después De las 11 En algún lado o no? No, ningún lado Bueno Los de abajo Están empezando a sumar Banfield está empezando a ganar Unión Unión Y Independiente se está quedando Están patando Están patando Están patando Están patando Y esto también A medida que va pasando la fecha Como dice Diego Ponele que nos deje tranquilo La performance de Independiente Que por lo menos Por momentos La tocan Y decís Mirá Que vos decís Como dicen Jugando así Vas más ganás que perder Bueno, pero si no entras Perdés más que ganás O sea No te podés quedar con la performance Si el resultado no te rinde Te pasan los de abajo Pero bueno Independiente venía Los primeros partidos Con Estilitano fueron Y con Monzón fueron De terror De terror Si, se rescata un notorio avance Hay un avance De orden De orden Pero Como estaba la foto esa De cuando entró El área Entrando al área grande De Barcia Antes de pegarle Un amigo nuestro Un colega Un compañero Sebastián Saico Pone en eco del rojo Dice Le va a pagar de zurda Entre el área chica Y la grande Barcia ¿Dónde creen Que fue la pelota? En el gol A la primera bandeja O a la cancha D Fue otra cancha Entonces eso Lo que te das cuenta Que vos decís No hay nivel No pueden sostener Los jugadores mediocres Sin altura Para jugar en Independiente Te hacen alguna cosita Los ordena Este hombre Cieliski Los pone ordenaditos Estás de local Con 40.000 personas 35.000 Y va Pero después Cuando te tienen que definir Y un lateral mediocre Saca la mano así Y es penal Y después Uno que tiene que definir Jiménez Como tuvo que definir Un montón de partidos Bajo el arco Jiménez Y no definió Y Barcia La tiró a la cancha De al lado Entonces eso ¿Qué te da? No hay categoría Bueno justamente Lo que pasó ¿Vas a tener un equipito Armado Independiente? Sí Armadito Ordenado Porque el que lo dirige Ponele que tenga ese perfil Pero después En cada pieza Cada vez que uno De esos muñecos Tenga que hacer Algo individual Por ello Olvidaste Abajo el arco No te hacen un gol Bueno justamente El otro día Con Lanús Me parece que Si hay algo Que es O por lo menos Quedó un poquito Plasmado en el campo Es que Independiente mereció O por lo menos Por lo hecho En los primeros 45 minutos Fue superior a Lanús Después obviamente A medida que se iba quedando Y Diego le iba diciendo En la transmisión Se te va a venir Lanús Y uno sabía Que si entraba San Una le iba a quedar O una iba a tener parada Pero fue tampoco Fue de penal Bueno Pero justamente Pero había que hacerlo Está bien Está bien Lo hizo Es al que más 16 nos hizo Bueno es al que más Le anotó Con eso que vos decís Si está bien De penal Es al que más Le anotó Independiente No lo tiene de hijo Lo tiene de recontra Lo tiene de recontra Pero te vuelvo a repetir Por eso digo El mercado de pase De este va a ser clave Si claro Pero clave Si podemos incorporar Si podés incorporar ¿Qué es lo que vas a incorporar? Tira nombres Todavía no como digo yo Muchos tiran nombres Todavía los de la América No los pagamos Todavía no sé Creo que sirva También hay que pagarlos Pero eso es lo que digo Hoy venía en el auto Pensando Salvo que aparezca Ese famoso fideicomiso Que desconocemos Y pongan plata Para los jugadores Que toda la plata Sea para pagar deuda Y el fideicomiso Te arme un plantel Que todavía eso Quedó ahí En lo que se dijo Y nada más No se supo más nada Tiraron el globo de ensayos Para ver qué opinaba la gente Y a partir de ahí Después quedó en nada Así que no sé Por eso te digo Independiente Hoy la venta Es un club de fútbol No con fútbol Como se decía antiguamente De fútbol Los montos que hoy se manejan Dependés de la venta De los jugadores Por eso te digo Es clave Dejás estos seis meses Ocho meses Y ya está Hicieron un mal mercado de pase Se encontraron con un club Ahora ya sabés Estuviste seis meses Estarás acomodando Me imagino Y no le podés cerrar En el próximo mercado de pase No le podés cerrar ¿Alguna novedad Con el básquet, Luna? Sí, Fabi Ganamos Ganó Independiente Una buena Ahí tenés Una noticia buena Querías Acá tenés 86-73 Bueno Sigue 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 en carrera Lunes y martes Sí, martes y miércoles Hubo partido ¿No? Sí, así es Bien No tuvimos programa el lunes Lo anterior que pasó Fue el partido Y la transmisión La transmisión Y se veía venir Lo dije en la transmisión Si me escuchaste Lo dije Ojo Y te digo sinceramente Te voy a ser sincero Cuando después No sé qué dije Que esto termina ahora Porque nos ganan el partido Lo agarró Díaz El tanque Díaz Se fue corriendo A la mitad de la cancha Sabían que nos ganaban el partido Es muy Es psicológico Mil por mil esto Independiente A la primer piña Cae Pero ves al piso Enseguida Qué manera de no poder aprovechar Ese jugador de más Tirarse para atrás Como se tiraron Todo un segundo tiempo Porque no fue Terminando el partido O media hora ya Total Fue todo el segundo tiempo Ahora para que sepamos A veces Cuando a veces uno dice Uno es inchi independiente Y dice Independiente no es un club fácil Bueno Cada uno dirá de su club Pero La muestra está Que el técnico que echamos El año pasado Están estudiantes ahora Que el que anterior echamos O anterior Fue Pusineri Fue Atlético Tucumán Anduvo puntero 20 partidos Desde el 28 Con un equipo limitado ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes alguna vez Lo vieron a Cieliski En su historia De técnico insultar Y potear a uno En la platea? No No sé No seguí las campañas De Cieliski Nunca ¿Vos lo ves? Sí Creo que Tucumán Se había agarrado también Tiene sus agarradas No sé estudiantes Porque no sé ¿Cuántos partidos duró? No sé Nacional de Uruguay No duró poco Pero nueve partidos No duró nada Ocho partidos Lo ves Más que nada tranquilo Fabiana Sabés a lo que juega Un día le dijo HDP a uno Después le pidió perdón Después le pidió disculpas Y bueno Esto no es juego Pero hoy sabés A lo que juega Te corta y rápido Para Martínez Y Vallejo Y te pasan Los dos marcadores De punta rápido Y viste Juega eso Ser vertical No tiene otra forma De jugar No sé si no la ensayas Porque el otro día Con Lanús Yo siempre dije Lanús quedó partido Te regaló la mitad De la cancha Tenías tiempo Espacio Para no meter Otro defensor Sino más un volante Para tener la pelota Y más con los espacios Con la defensa Parada en mitad de cancha Y 30 metros Hasta el arquero de Lanús Podías haber intentado Otra cosa Está bien Me vas a decir No tiene tanto trabajo Encontró esta forma de jugar Puede ser También puedo decir Que en esos tres días Que vos le diste de vacaciones Podía haber He intentado otra cosa En dos días Darle uno como le da siempre No sé Por eso a veces Yo me da bronca Esas cosas Viste Porque después te dicen No, no tuvo tiempo Y cuando lo tuviste Le diste tres días de franco A los jugadores A este plantel Que no te da nada Que no te regala Alegrías grandes Yo comparto con Diego Pues ya no digo Que pelear Una alegría grande Ni siquiera eso te dan Pero digo Digo Si yo te doy Te meto en una cocina Y te doy Bola de lomo Y te digo Que hagas una pizza Vos que me decís No, Fabián Esto está más Para ser milanés Tráeme pan rallado Que hago milanesa Y no me traigás Muzarela Porque no tengo la masa Entonces Que vos me digas Que el plantel Que el estilo Todo Y después terminás Terminás poniendo lazo Y ahora Si se va a Barreto Va a tener que jugar lazo Digo Bueno Subió a posa ahora Vamos a ver Si el pibe En las prácticas Demuestra que puede estar Pero por eso Son todas cosas Con un plantel Muy mediocre Y de baja calidad Entonces A lo que te podés jugar Es que el rival Tenga peores jugadores Que vos Juegue peor que vos Y el domingo Te toca una parada Difícil en Mendoza Ya por ser Mendoza Sí, pero independiente A ver Cuando tiene que ser protagonista Me parece que Le cuesta Fíjate que la luna Le salió a jugar Tenía espacio Y Godoy Cruz Le va a salir a jugar Y va a tener espacio El problema es cuando Viene un equipo Que te dé la pelota Y dice Tomá Hacé lo que puedas Te cierra atrás Te cierra los caminos Ahí es donde creo Que le cuesta mucho Independiente Bueno A todo le cuesta A todo Si vos no tenés No tenés espacios Está un equipo Cerrado atrás De línea de cuatro Romper el espacio Es individual Es desmarcarse Y tirar un buen centro Eso no lo puede hacer Ningún jugador Díganme En cuanto hace Que no ven Un jugador independiente Que se desmarque Que se desmarque bien Una pared O alguien que eludió Y salió Arrancó Y eludió uno Y se la pasó Al compañero No existe Eso No Vos tenés jugadores Rápido por los costados Los dos nueve Rápido se lleva La pelota por delante Que también tienen sus días También tienen sus días Y Jiménez Tiene Pero tiene condiciones Se nota que tiene Sabe sacarse un nombre De encima Pero después Terminan eso Viste Una de cal Y una de arena Una de cal Y una de arena No te alcanza No No alcanza No alcanza No alcanza Eh Se nos mezcla Un poco todo ¿Qué estuvo parando La semana Cieliski? Tengo igual Faltan Sí, faltan Faltan unos cuantos días Pensando El viernes conferencia ¿No? El viernes conferencia En Villa Domínico Va a hablar el entrenador Previo a lo que va a ser El viaje a Mendoza Y pensando en ese partido Cieliski Cieliski No sé que viene Dejame meter la duda Dejame meter la duda Con Barcia De cuatro Porque Barcia Pierde lugar Por una molestia Que tenía Supuestamente Sí Dejame ahí Que no aparezca Barcia De cuatro Porque venía haciendo Esa defensa Generalmente Sería la duda Después no sé Si se anima A meter la mano En el doble cinco ¿Marcone le falta Mucho tiempo más? Por eso no sé Si se anima A meter la mano En el doble cinco Y Marcone Yo creo que Una semana más Y me animaría A decir casi Ya hay horario Y día De la semana De la fecha La próxima fecha Exactamente La fecha Número veinte La que viene Es la diecinueve Que se va a jugar Con Godoy Cruz En condición de visitante La que viene De local Reciben El Libertadores de América Sarmiento de Junín Viernes Ocho de la noche Bien Luna ¿Alguna novedad? ¿Estás ahí Relojeando? No, por el momento No, Fadi Leyendo muchos comentarios De espectadores Bueno, bueno Ahora vamos a El grupo de Un grupo heavy Está esta chica Sí, ¿no? Oh, mi hijo ¿Qué hacemos? La piba del rojo La famosa piba del rojo Les mandamos Saludos a las pibas del rojo Bueno, bien Un gran saludo Cómo no Que Ojo Novedad Con las pibas del rojo Están organizando Muchos proyectos Que están Muy buenos Hay que estar atentos Bueno Saben que acá Bueno Vos sos parte de ellas Y bueno Sos parte de acá Del programa Así que Estaremos informando De todo lo que hagan Y darle el apoyo Para que siempre Decimos lo mismo Bien ¿Qué más? ¿Vamos a la tanta? Sí ¿Usted tiene una llamada? Hay que hacer una llamadita ¿Hay que hacer una llamadita? Sí, hay que hacer una llamadita Nos adelantamos un minutito Si nos ordenamos Yo quiero aclarar algo Cualquier evento donde haya mujeres A mí me anotan Son ellas, son ellas Que va a ir usted No vale No vale Es un hombre mayor Vamos a ir ¿Cómo, cómo? Usted es mayor No, bueno, no Está bien Tres años menos Nada más No lo haga reír No lo haga reír Por favor No lo haga reír De verdad No lo hagamos reír El señor Con Gerardo en controles Vamos a la tanda de media Nos ordenamos Y seguimos Los últimos 30 minutos De Codo Rojo Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor info ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? ¿Catamarca? Es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital Rápida y sencilla Ad cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar Lo podés encontrar en Electrocred Financiación con tarjetas A través de las mejores mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11-5919-4709 Ingresá a nuestra página web Electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Impresa de transporte de carga Logística y distribución de mercaderías En Capital, Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades Equipadas con última tecnología Llámanos al 155021-3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4213-13 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas Equión Bajo TR Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca DG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías zonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita Vení a Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chitá Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chitá Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y Servicios para Empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 114421-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villavoz 3 de Febrero, Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Bueno, seguimos en Ecos del Rojo Tenemos, Gerardo, la comunicación Estamos en comunicación con el hombre de paladar rojo Señor, el abogado El único que sabe El único que sabe Los demás tocamos guitarra ahí Bueno, no digas eso porque no los conozco a todos Y es su palabra El señor, el doctor Cristian Lanaro Cristian, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo Todo tranquilo acá Yornándome un poco de esta día a día independiente Que nos sorprende todos los días y un capítulo nuevo Bueno, dale Descocela Contanos qué pasa No, mirá El tema acá No podemos escapar que esto tiene un tinte político Es la realidad Estamos hablando No aclaramos Estamos hablando de lo de Malatea Sí, claro Claro Sí, 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 claro Si querés hacer una pequeña introducción Hoy salió una resolución de la IGJ De la IGJ De la Inspección General de Justicia Que rige a nivel nacional, digamos Está en la Ciudad de Buenos Aires Donde decretan ineficaz e irregular El fideicomiso de Malatea Rojo Que se llama el fideicomiso, ¿no? Que fue constituido el 21 de abril ¿Por qué? Porque fue constituido el 21 de abril de este año Como decía En el Colegio Público de Cibona de la Provincia de Necón Y esto es irregular Porque Santiago de Malatea El que constituye el fideicomiso Tiene un misión capital federal Entonces lo intiman A que traiga el fideicomiso al capital federal Eso es lo que pasó hoy Eso es lo que pasó Y después, bueno, nada El análisis que podemos realizar Que obviamente, como decía recién Tiene un tinte, obviamente, político Ahora Que traiga el fideicomiso De Neuquén a capital ¿Eso es una de las irregularidades que ven? Es la única La única irregularidad que ven Bien Es la única ¿Y qué pasa con esa situación Si viene a capital? ¿Se sigue la colecta Digamos Con el domicilio en capital Y todo sigue igual? Mirá, el tema es así La colecta tiene que seguir igual Porque acá no hay No es una medida judicial Que le esté intimando a Malatea Que cese con la colecta, digamos Acá hay una irregularidad En cuanto a la constitución del fideicomiso Tendría que Malatea Si es que no lo encuentro En alguna vuelta legal Los abogados Van por otra vía Presentarse En el eje J De la ciudad de Buenos Aires Presentar los papeles Y... Y nada Que se regularice Y se anote Y arranque regularizada Para lo que es la vía Para lo que es la vista De la institución general de justicia Para mí esto va por otra vía Digamos, ¿no? Esto va a ir Con una vía judicial Van a... Y ahí se va a terminar Definiendo la justicia Esto Pero hay varias líneas Para recorrer La línea que dice el eje J Es una Malatea esté presente Y ya está Lo que va a pasar en realidad Es que esto se va a judicializar ¿Puedo decir que nos va a traer El fideicomiso para Capital Federal? La realidad que... Ahí depende ¿Sabes qué digo? De... De... De la cantidad de papel De... La realidad es esa El eje J Te pide una determinada cantidad De papeles Y el Neuquén Que es el colegio Abogado de Neuquén No, el colegio Abogado de Neuquén Que sería el órgano De contralor Para donde se escribió El fideicomiso Pide otros Ricardo Nissen Y esto Quisiera saber Un poco de información Eh... Actualizándolo Vi una nota Con Jorge Rizzo La semana pasada Ricardo Nissen Es el titular De la IGJ Titular de la IGJ Cualquiera de ustedes Del otro lado Google a Ricardo Nissen Y va a encontrar Notas de Ricardo Nissen En... Eh... Que es lo que hay Es lo que hay No estoy descubriendo nada Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, eso funciona El diario Claro El diario es vinculado A lo que es C5N y demás Atacando a Patricia Burrich Tiene ese tono Ricardo Nissen Es una persona que Que tiene un rol público Digamos Yo creo que para Que es independiente Hoy se está siendo famoso Digamos Porque es el titular De la IGJ Que está tomando cartas En contra del independiente A favor de un discurso Que se está dando En contra de la colecta Hay una línea De pensamiento En Argentina Que está atacando La colecta No sé por qué lo hace Entiendo que debe ser Un tema político Pero está atacando La colecta Y Ricardo Nissen Es funcional A ese tipo de pensamiento Así de simple Por eso le buscan La coma El renglón Para complicar Esta colecta Y que la gente La ponga en nube Y deje de aportar Es el único fin Que tiene esto No tiene otro fin Ahora Desde el punto de vista legal Analizándolo Lo que piden Es eso que comenté recién Que traigan El fideicomiso A la ciudad autónoma De Buenos Aires Bueno pero supongamos Que lo quieren traer Y no tienen Todo el papelerío Que exige Capital Federal Que es mucho A ver Como vos dijiste Exigen más cosas ¿Qué pasaría en ese caso? Claro perdón Yo te quería decir Lo siguiente Lo que dice el titular De la EJJ Ahí me fui por la rama Cuando me hice el comentario Es que La persona esta dice De que en Neuquén Escriben cualquier cosa Que los fideicomisos Que se escriben en Neuquén Serían fideicomisos offshore O que sean fideicomisos irregulares Que el colegio público Escriben en Neuquén Tiene la vara alta Para escribir fideicomisos Para hacer Para bajar la realidad Y el EJJ Te pide mucho más papeles El EJJ que él preside O que él dirige Te pide mucho más papeles Porque cumple con la legalidad Entonces ahí te vas a encontrar Con que en Neuquén Es más fácil Incribir un fideicomiso Y la ciudad autónoma De Buenos Aires no No por eso te pregunto Porque qué pasa Si lo quieren traer para acá Y le falta papelerío Que son más exigentes acá ¿Y qué pasa? ¿Se frena todo? ¿O se judicializa? Como decís ¿Cuánto tiempo lleva eso? Lo que pasa es que Si se declara el fideicomiso Se confirma En la regulidad del fideicomiso No va a haber Quién puede ejecutar Esas transferencias Y puede administrar esa plata La realidad es que van a poner Un interventor Y va a tomar El fideicomiso Va a controlar el fideicomiso Eso es lo que va a pasar Porque eso va a ser El banco O la entidad financiera Correspondiente Y ya está Se frena todo O sea Que si yo no tuviera los papeles No lo traigo acá Lo judicializo Porque si no Acá no me lo van a dejar manejar O sea ¿Y esto cuánto puede llevar? ¿Y cuánto tiempo puede llevar esto? No Para mí Diego Esto se va a judicializar Y va a terminar judicializado Hasta que no haya una resolución Judicial definitiva Porque esto es ¿Te acuerdas lo que pasó Con las elecciones independientes? Acá va a pasar lo mismo Va a intervenir un juzgado Tardarlo en 10 meses 11 Va a dictar Claro Pero a mitad de año No va a mantener ese dinero Pero a mitad de año No va a mantener entonces ese dinero No olvidás No porque son medidas Que no lo frenan El fideicomiso Entonces se judicializa Y el fideicomiso sigue su curso Sí Sigue su curso de juntar Pero no de retirar Claro No de retirar ¿Por qué? No, no, no Porque la realidad es que no está firme Esa medida Porque esta se va a apelar ¿Se entiende? Hay un fideicomiso constituido Hay una resolución De un instituto Que lo quiere Y dice que es irregular Bueno, esa resolución No está firme Porque es atacable judicialmente Entonces esto va a ir a la justicia Y la justicia va a cumplir Los pasos correspondientes A que haya una sentencia firme Esa sentencia firme Va a decir Si es irregular o no Y bueno Ahí se tomarán medidas Pero el día de hoy es regular Hoy es regular Y es fideicomiso Porque esta medida no está firme ¿Se entiende? Sí, bueno Pero si una de las partes dice No innovar ¿Cómo es que le dicen ustedes? Y no se puede tocar el dinero Estamos en problema Bueno Pero eso no pasó hoy Eso no pasó hoy Si pasa eso Bueno, habrá que ver Una resolución judicial firme Diego, firme Sí Firme Y eso recuérdenlo Tengámoslo en cuenta todos Para que esté firme Tiene que pasar Primera instancia, cámara Corte Suprema Y lo que sea No, no ¿Sabés con qué lo relaciono muchas veces? Pero por eso digo Para que se entienda ¿Viste? Para que se entienda ¿Por qué Independiente no le paga a Verón? ¿Por qué no le paga a Verón? Independiente si hay una sentencia Que dice que hay que pagarle Porque no está firme Acá pasa lo mismo Esto no está firme No, no, está bien Esto se va a sacar judicialmente Esto es como las herencias ¿Viste? Que por ahí aparece un heredero nuevo Y te dice no tocar la herencia Y no se puede supuestamente Es muy técnico Está bien Pero te pregunto a alguien Claro, bueno, bueno Pero es un buen ejemplo Ahí se frena Está bien Porque vos no tenés la herencia otorgada Si vos tenés la herencia otorgada Y alguien se presenta A cuestionarte Vos tenés que atravesar Un procedimiento judicial Y el procedimiento judicial Tiene diferentes etapas O sea, lo mejor de todo ahora Es que liquide el dinero Entonces No, no, no Esto sigue igual Esto sigue igual Y esto se judicializará Y irá por la viva de la justicia La correnta tiene que ser igual Está bien Pero si uno quisiera ahora Cambiar a dólar El que sea Y depositar una parte De la de la América ¿Eso hoy técnicamente Mañana se puede hacer eso? Sí, sí Porque esto no está firme O sea, mañana Mañana Maratea Hará pregunta Vamos a suponer que mañana Yo le digo lo siguiente Si esto lo haría El registro público El colegio público El que iba a la provincia En Auquén Ahí sí Se podría hacer a final Pero esto no Esto sigue adelante Ahora Cristian Vamos a suponer que Mañana se transfiere la plata A una cuenta independiente Que va a ser el que tiene que Transferir a la América A comprar los dólares Y llevarlo a la América Digamos ¿Se puede hacer eso? Algunas inhibiciones Que caen Digamos En la cuenta independiente Soporta Esta cantidad de plata Sin que la gente Empiece a pedir Eso es otra cosa Eso es otra cosa Eso se escapa De lo que pasó hoy Digamos, ¿no? Porque independiente El problema que tiene No es que nada más De lo de la América Tiene algunos otros Problemitas más Vamos por parte Vamos por parte Lo de la Inspección General de Justicia Va a correr Su vía judicial Esto Lo que Gómez Lo que Gómez Está preguntando Es la misma situación Que ayer Que nos pasaba Esto del IGJ Sí Eso sí tiene que resolver Si independiente Quiere incorporar La doble oficial Va a tener que intervenir El club de alguna forma Sí Va a tener que intervenir El club de alguna forma O sea Que la plata esa Vaya a una cuenta independiente No hay duda Sí, independiente Independiente no tiene Todas las cuentas embargadas No, bueno Pero viste cómo es Porque ya no podría funcionar No, no, no No que esté embargada Pero automáticamente Donde mañana haya plata Mientras que viste cómo es No es que llega la plata Pedís al banco de asante Dar el dólar oficial No, no Está bien Pero los embargos Son las cuentas específicas Viste Yo no te embargo Todas tus cuentas Yo cuando te quiero embargar Te voy a decir Quiero embargar la cuenta Lo va con francés Tal persona Porque si vos tenés cuenta En Santander Río Y yo no te puse Que te llaman la cuenta De Santander Río Y la cuenta de Santander Río Funciona Claro Por eso están El fideicomiso Rosendo Todos los fideicomisos Que tiene independiente Fideicomisorística Con todos los fundadores A ver Todos los fideicomisos Que tiene independiente Funcionan para eso Para evitar Que le embarguen La cuenta independiente Y que la cuenta De fideicomisos Queda inembargable Digamos O por lo menos Que tiene más Protección judicial Yo te voy a dar Una opinión Cristian Aprovecho Vos que sos Abogado Inche independiente Creador de Paladar Rojo Digamos Podemos charlar Sobre este tema Yo considero algo De la parte de Marateo Quien lo organizó Porque por ahí No es Marateo Hay alguien atrás de él ¿Qué digo atrás de él? Abogados Gente Que estén apoyando Él habla Pone la cara Muestra Y todo A mí me parece Que lo que mal hizo O lo que mal se hizo Que ya se hizo Es querer juntar Primero La plata que él dijo Que iba a obtener Que está muy lejos Pero igual que es un dinero Recontra importante El que hay Me parece que se tendrían Que haber cuidado Algunas situaciones Porque juntar 600 mil dólares Una nenita De una vacuna Que necesita viajar A Londres Y bajan los padres Y viene Y todo aplaudiendo La nenita De 350 mil dólares Que lo hacen 3 días 20 ambulancias Hacen cosas Pero donde vos Te pones en independiente Con todo lo político Que hay Con todo O sea Cuando vos Te pones a juntar Esa cantidad Esa cantidad Vas a mover Un montón De sensaciones Y de situaciones Me parece Que se tendría Que haber Desde Desde él O quien fuese Que esté Atrás de él Pero lo digo bien Atrás apoyándolo Debe tener abogados Contadores Debe tener de todo Este chico Él pone la cara Debe tener un sustento Claro Esto es muy específico Puntual Digo Me parece Que se tendrían Que haber cuidado Un montón De situaciones Si vamos a tener Quilomos Armando los Neuquén Porque es verdad Si vos vivís en capital Tenés que armar Un fideicomiso Armás en capital ¿Por qué te va a hacer Neuquén? Por ahí no tenés Esos papeles Que te exige la IGJ En Neuquén Se integrabilitan ¿Qué ves? Las demás colectas ¿Qué las colectas Son para una nenita? ¿Quién te va a decir? 600 mil dólares Igual es un mes Pero cuando hacía Maratella La colecta Para la nenita Y eso No necesitaba Ningún fideicomiso Acá como movía Tanta plata Tuvo que hacer Un fideicomiso Y se armó De la forma Que se armó Por eso digo Lo que decís Obviamente Es una mirada Yo creo que lo habrán analizado Maratella Habrá hecho una autocrítica Yo creo que se encontró Con un panorama Totalmente Irreconocible para él Lo sorprendió Lo pasó por arriba Y creo que Eso de decir Voy a juntar Toda la deuda Independiente En 15 días Bueno, claro Sí, obvio Termina siendo un error Pero en ese momento Se dio Un contagio Los índices independientes Y creo que hoy Sigue vigente Y espero que siga vigente Y que esta noticia No lo termine atacando Porque más allá De estos errores Que vos mencionás Que creo que coinciden En gran parte De lo que mencionás Creo que también Maratella Habrá su autocrítica Y coincide Con lo mismo Que estamos diciendo nosotros Tiene que seguir Esta colecta Porque le sirve Independiente Y porque es una forma De salir adelante Y que se haga La policía independiente Le va a hacer muy mal Hay mucha gente Que le quiere hacer mal Independiente Se me pone la piel De gallina Digo A ver si esto En vez de matarnos Nos fortalece Claro Porque nos tenemos Que agarrar de eso Diego Sí, no, no Diego, Luna Nos tenemos que agarrar De decir Cristian Sí, muchachos Nos quieren ver Nos quieren ver muertos Evidentemente Saquemos fuerza De donde sea Sigamos con esto Porque si no nos unimos Los hinchos independientes A mí todo lo demás No me interesa Pero para nada Pero por mi concepto de vida Mi trabajo Y toda mi historia Que tiene que ver Con preparar autos de carrera Muy lejano de todo Y estar concentrado En un taller metido 30 años Y que nada Que nada en el mundo exista Digo, por ahí no está tan bueno Tampoco Digo, pero Digo, por ahí es momento De seguir más juntos Que nunca Porque es la que no va a quedar O nos matan del todo Esto nos sepulta del todo Nos vamos a la C A la D Nos prenden fuego la cancha O Sigamos la andanada Se junta todo Compremos jugadores Traigamos jugadores Los dirigentes Con todo esto Con todo este quilombo Que es muy responsable En son Perdoná Cristian Que te meta Digo, pero Como sos hincho independiente Fanático Y tenés programa Digamos, lo compartimos Los últimos minutos Y lo charlamos Digo, pero ahora Es decir, muchachos Miren todo el quilombo Que tenemos Concentrar No hablar de más Traer a los jugadores Chicos, ¿Quieren venir independiente? Bueno No salir de noche No joder Estar concentrado Necesitamos Concentración hasta fin de año Porque tenemos Como dice Diego Que él apunta Yo sé a dónde apunta él Un segundo semestre Complicado Sí, complicado Sí Pero lo que Sí, aparte La realidad es que Independiente Necesita estar 24 por 24 Varias personas Importantes Como para poder Solucionar este tema Eso es ineludible Y la realidad es que Se viene algo Se viene algo complicado Independiente Le están pegando De todos lados Y creo que esto Muestra de eso Todo muestra de eso ¿Qué tiene de malo Hacer una colecta Y que los hinchas Juntos en platos Para independientes? Eso no lo entiendo Que tiene de malo Había un problema Con el 5% ¿Dónde viene el problema? Porque acá no está atacado Todo eso Acá le buscaron La puntilla Desde el punto de vista Leal Donde tenga un defecto Y a mí me encantaría Que la IGJ Actúe Con todas las sociedades Iguales Algo que obviamente No pasa Pero tiene buena duda Que no pasa Igualmente Perdón Tengo una pregunta Porque acá Maratea Subió historias Recientemente Hace 15 16 minutos Aclarando que Él no vive en Capital Y que el fideicomiso Se inscribió en Neuquén Porque el hincha Independiente Con el que habló Para hacer el fideicomiso Diego Vive ahí Entonces En el caso De que esta información Sea verídica ¿Cómo se prosigue? Claro Esto se presenta Judicialmente En la vía Donde Maratea Tiene que recurrir Para mencionar Esto que él dice En la red Que creo que los abogados Van a hacer eso Y ahí después Va a determinar Lo que decía Nissen Es que Se usó la peña En Neuquén Porque nada Porque no es casualidad Independiente Tiene peñas En todas las provincias Podría haber elegido La provincia que quiera Lo que dice El titular De la IGJ Es eso Que lo usaba Es como una especie De panamá De los fideicomisos Él decía Por ese lado Viene la acusación Bien Cristian Gracias Se nos va el programa Agradecido De que nos hayas Aclarado un poquito El tema Abrazo grande Hermano Que tengan buena semana Y lo que necesiten Gracias Cristian Abrazo querido Bueno El doctor Cristian Lanaro Poniendo Blanco sobre negro Un poco Aclarando un poco El panorama ¿No? Siempre la voz técnica Igual no sabemos El tiempo Si se judicializa El tiempo Por eso te digo Como es algo Acá en el chat Julián Timone Beto Cay Sí Julián Beto No sé si son boludos O se hacen O se hacen Nenita Quise decir Por una nena chica Un bebé Despectivamente Pone uno Digo ¿Se entiende? Digo Son salames Los dos en fila Primero viene uno Y después el otro ¿Quién va al podio? Digo ¿Se entiende? A lo que voy O quieren Están como La IGJ Comaratea Le quieren buscar La centésima A ver dónde está el error Se juntó Dinero A una niña De siete meses A otra niña De un año y dos meses Digo Así quieren Así no les molesta Digo Por favor Por favor No, pero lo que quedó claro Es que no hacían Fede y comiso ahí Que ahora como el monto Era muy grande Se hizo el fede y comiso Qué gente estúpida Dios mío Bueno Eh ¿Qué quedó? Eh Tema de deudas Que estábamos hablando hoy Eh Citaron a Guillermo Burdizo Ex jugador de Independiente Para el ocho De El mes Entrante Para que Vaya a A declarar seguramente Con respecto a la deuda impaga Por la gestión anterior De seiscientos veinticinco mil pesos Cuota número ocho Y el reclamo De embargo actualizado Con intereses Más penalidad prevista Es de cinco millones Un millón Todo aumenta Un millón cuatrocientos Cuatro millones Trescientos más Sí Y también lo de Facundo Ferreira Eh La deuda por los cholos De México Trescientos cincuenta mil dólares El siete por ciento De interés anual Eh Eh En cuanto a la deuda esta Y Independiente Va a apelar al TAS Para Sí Lo que pasa es que Los abogados del TAS No son baratos Eso es lo que siempre discutíamos Con la comisión anterior Los abogados del TAS No son baratos Y vos sabés que no la ganás Ni a palo esa Eh ¿Qué te quedó? En cuanto a temas partidos Eh La reserva juega mañana Once horas En el Libertadores de América Tenemos Tenemos de acá hasta el lunes Cos del Rojo Viaja en Mendoza Sí, sí Tenemos Viernes Partido de las Diablas Sábado de la mañana Sábado de la mañana Tres de junio También Conferencia de prensa Viernes en domínico Tenemos el partido De la reserva el jueves Así es Vamos a estar presentes En todos lados Habla el viernes el DT El sábado Viaja el plantel rumbo a Mendoza Y el domingo el partido 21 a 30 Bien Diego, ¿te quedó algo? No No, no, no Quiero ver a qué hora pasan las Las dos barras para cobrar Tengo ganas de cobrar algo también Yo, viste ¿Usted no habla? Por la sede Por la sede, viste De ir unos trapos A ver si me dan unos trapos a mí Por lo menos para Alguna parencaza, algo Qué increíble Las deudas que llegan Del gobierno anterior No, y se comete el error Con respecto a lo del TAS Está bien La patias No es un monto Como los anteriores Que dan 6 millones Es un monto de 300 mil dólares Que dijiste vos 400 mil dólares Cuando estás mal ¿Sabés lo que pasa? Te cobran mucha guita A esos abogados Porque no es acá Es en otro país Todo eso Bueno Pero igualmente Lo de la América Es lo más Lo de la América Claro Ahí sí la pateaba Pero por esos montos Viste No hay un mango Por lo visto De nada Por último En cuestión Tema redes También Recordar Si hay alguna chica Mujer que está escuchando Que no forma parte Del grupo De Las Pibas del Rojo Y suele ir a la cancha Y quiere ir con compañía O mismo Conocer Más hinchas independientes Que sean mujeres Pueden Hablarnos Tanto a Ecos del Rojo Como a mi Instagram personal Y la sumamos al grupo No hay ningún problema Está abierto para todas Y Bueno En cuanto a las redes De Ecos del Rojo No se olviden de seguirnos De suscribirse Suscribirse en YouTube Dar me gusta Compartir Nos dan una mano enorme con eso Hasta el miércoles Que viene Luna Hasta el miércoles Que tengamos Buena El viernes El domingo La agenda maneja Ahora Luna Tres puntitos Bellanea Muchachos Por favor Saludo Diego Saludo Darío El placer de siempre Fabi Será hasta la próxima Abrazo grande Les dejamos tiempo Y el horario Gerardo Abrazo grande a todos Chau chau Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM1220 Ecomedios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria E hijos Productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora AMG ¡Gracias!